Poncho, tejido a crochet, armado y terminación. Para poder hacer este poncho habíamos visto primero el círculo y luego cómo convertir este círculo en cuadrado. Lo que vamos a ver en esta clase es el armado y la terminación. Las clases anteriores las vas a encontrar en la descripción del video, en el primer comentario o en la lista de reproducción. Para poder hacer nuestro poncho necesitábamos 6 cuadrados en total, 4 para la parte del cuerpo y 2 para la capucha. ¿Cómo vamos a unir estos 4 cuadrados primeros? Los vamos a colocar de esta manera y este lado tiene que ir con este lado. Y es la primera unión que vamos a hacer. Lo primero que quiero que veamos es que nuestro contorno en medio punto, si lo vemos desde arriba, tiene como dos hebras. Una que va para afuera y otra que queda para adentro, ¿bien? O para el lado interno, ¿sí? Entonces vamos a coser primero por el lado de afuera, uniendo las hebras de afuera y después vamos a asegurar esto cosiendo las hebras que van para adentro, ¿bien? Bien, habiendo quedado claro esto, avancemos, voy a coser con mi aguja punta roma, ¿sí? Y voy a identificar cuál es la esquina de mi cuadrado y voy a hacer coincidir una con la otra, ¿bien? Entonces aquí identifico cuál es la esquina, ¿bien? Voy a tomar en este caso la hebra que queda para afuera, primero voy a pasar mi aguja, ¿sí? Aquí voy a anudar, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, ¿sí? Esta es una opción de unión, pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. Entonces ahora sí voy a calzar mi otra esquina, ya tengo anudado, siempre dejo un poco de hilado para anudar después. Esta es la unión de nuestro cuadrado y lo que va a soportar todo el peso de la prenda, entonces por eso es que la aseguro demasiado para evitar que ésta se desarme. Entonces comenzamos a pasar nuestra aguja, ¿sí? Tomando la hebra de afuera voy a ir y voy a volver, lo voy a hacer de un lado, es decir, tanto del lado del derecho como del lado del revés, ¿bien? Así voy a ir pasando mi aguja de un lado al otro, ¿bien? Tomando la hebra de afuera, ¿ven? Así lo voy a hacer hasta llegar al final de la fila. Voy a ir pasando puntito por puntito de un lado al otro, ¿bien? Entiendo que esto se entienda, así que vamos a avanzar un poco, tengo que llegar hasta el final de la fila, ¿sí? Entonces avanzamos un poco, aquí estoy llegando al final, voy haciendo todo esto por repetición, tomando la hebra de afuera, pasando por un lado y por el otro hasta llegar al final, ¿bien? Aquí cuando llego al final, como siempre aseguro un poco, es así como queda, ahora paso la aguja para el otro lado, voy a dar vuelta a mi tramado y aquí voy a empezar a hacer exactamente lo mismo, ¿bien? Voy a asegurar en las esquinas, ¿sí? Recuerden que esta es la unión y empiezo a pasar haciendo exactamente lo mismo. Con esto aseguro demasiado mi prenda y evitamos desarmes, ¿bien? Entonces pasamos de un lado al otro hasta completar también el final de la fila, ¿bien? Espero que esto haya quedado claro, no tiene mayor complicación. Y cuando llego al final, aquí aseguro y hago un pequeño nudo con las dos hebras que había quedado y es así como quedan nuestras uniones, ¿bien? Ahora, ya hemos hecho la primera unión, que eran estos dos cuadrados por su lateral, vamos a unir nuestro segundo cuadrado, que lo tenemos que unir de esta manera, ¿ven? Este lateral va con este lateral y esto nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer la tercera unión, que sería este cuadrado, tenemos que unir este lateral con este lateral. Ahora vamos a hacer la cuarta unión, que tenemos que unir este extremo, este lateral, con este lateral, ¿bien? Y esto nos va a quedar de esta manera, aquí ya damos la forma al cuerpo del poncho, ¿bien? Ahora, para la capucha necesitamos dos cuadrados, vamos a hacer coincidir revés con revés, los vamos a superponer y vamos a coser esta parte y esta parte. Esta va a ser la parte de arriba de nuestra capucha y esta va a ser la parte de atrás de nuestra capucha, ¿bien? Es decir, esto nos va a quedar así, lo de la capucha lo muestro así porque no quiero que queden dudas, ¿ven? Es así como queda, hacemos como la unión en L, ¿ven? La parte de arriba, ¿bien? Que es esta y allá la parte de atrás, ¿bien? Esto queda para adelante. Ahora, esta intersección, si lo vemos en una imagen, es esta intersección, ¿bien? Tiene que coincidir con la intersección que va para la parte de atrás, ¿bien? Es decir, este es el cuello de mi poncho, ¿bien? Entonces, aquí tengo dos lados, ¿bien? Voy a hacer coincidir esta intersección aquí y voy a unir este lateral de mi capucha a este lateral y este otro lateral a este otro lateral, ¿bien? Queda claro, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a formar nuestra capucha. Esta intersección va aquí, este lateral lo unimos aquí y este otro lateral lo unimos aquí de la misma manera que hemos visto la unión. Entonces, es así como nos va a quedar nuestro poncho ya hecha todas las uniones. Ahora, lo que voy a hacer para dar mayor prolegidad es un contorno en medio punto, un punto por cada uno de los puntos que tengo de base, tanto en la parte inferior como en el contorno de la capucha. Y voy a agregar flecos de aproximadamente 10 centímetros, es decir, necesito flecos de 20 centímetros para doblarlos y que me queden de 10. Y es así como queda nuestro poncho. Espero que les haya gustado, que puedan lograrlo. Si les ha quedado alguna duda, me lo hacen saber en los comentarios. ¡Gracias!